La reunión de la Junta de Portavoces llevada a cabo este miércoles 2 de agosto, sentó acuerdo sobre quienes presidirán las comisiones ordinarias. Tras el conclave de los representantes de las bancadas, se acordó las presidencias, las vicepresidencias y las secretarías de 24 comisiones ordinarias. Una de las más importantes no aparece en esa relación. Se trata de la Comisión de Ética Parlamentaria, instancia clave por lo que pasaron en estas dos legislaturas, denuncias contra legisladores acusados de recorte de sueldos, vinculación a organizaciones criminales y otros presuntos actos contrarios a la imagen del poder legislativo. Aunque no se llegó a un consenso que quedase establecido en el recuadro de las 24 presidencias de las comisiones ordinarias, existe un acuerdo político para que Acción Popular, bancada golpeada por el caso de los niños, deje de presidir ese grupo parlamentario a través de Carol Paredes, quien ostentó la presidencia durante los dos últimos años. Es un hecho de que Acción Popular perderá la Comisión de Ética. Sin embargo, recibió otras tres presidencias de comisiones, entre las que se encuentra la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Defensa del Consumidor y Producción, Micro y Pequeña Empresas y Cooperativas. El haber perdido la elección de la mesa directiva con Luis Aragón dejó a los acciopopulistas en una posición difícil para negociar frente a los acuerdos de la Alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre. Luego de la Junta de Portavoces, Eduardo Saluana, de Alianza para el Progreso, mencionó que una posibilidad es que la nueva bancada de Juan Burgos asuma la presidencia dejada por Carol Paredes. Fuentes del medio informativo La República informaron que una posibilidad es que sea Esas Medina, integrante de Unidad y Diálogo, quien asuma ética. Él mismo se habría encargado de negociar directamente con la Alianza Fuerza Seronista, aunque desde Avanza País aún no se resigna la posibilidad de que ellos reciban dicha comisión tras el recuerdo de Junta de Portavoces. Solo tuvieron dos presidencias y tres vicepresidencias. Uno de los goceados es Diego Bazán, esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.